Él es el principio y fin, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso Jesús de Naza. Que sepan preámbulamente, hermanos, a ver que pase por aquí el primer mensaje en esta noche. Un aplauso, Jesucristo, aleluya. El Señor, aleluya. Aleluya. Bendito, Señor. Gloria a Dios. Santo es Dios. Bendito, Señor. Parecía que llevo un año y me lo llevo. Hacía falta mi semana. Gloria a Dios. Me alegro estar aquí. Gracias al Señor. Su grandeza, su amor. Bendito Dios. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Dios es bueno y para siempre. Bueno. Dios bendiga a todos los que no están. Gloria a Dios. Dios bendiga también. Porque el Dios que nos sentimos está en sus hogares también. Pero nosotros los que hemos llegado, damos gracias. Porque cuando yo no llegué, yo sé que ustedes están morando por mí. Bendito Dios. Es así que los que llegan, gloria a Dios. Es un ángel para los que no pudieron llegar al reino para que Dios regue con sus asuntos. Cada cual tiene su problema. Gloria a Dios. Bueno, pues sí, les pido excusas del domingo que no pude llegar. Estaba por llegar y se hicieron cosas. Pero aquí estamos en esta noche. Y cuando más pensé, tú sabes, porque ya yo pensé que el pastor iba a predicar. Yo pensé que iba a coger la parte. Y yo creía que ya a mí, yo iba a cruzar ahí. Había noción. Se sentía Dios. Yo sentía Dios. Aleluya. Entonces yo creía que el pastor te lo siente. Pero mi esposa me decía, no, tú vas a decir, yo voy, yo voy. Aleluya. Pero estoy contento. Porque yo dije, yo dije, el venido me ha dado por todos lados. Me han jarao por aquí, por allá. Mis hijos, mis hijos, mis hijos de Puerto Rico. De que no hay que los problemas en mi propio hogar. Y yo, mira, no. Ay, gloria a Dios. El Señor me decía a mí, date quieto porque mi carne se increpó. A Dios se pone carne. Mi carne. Hubo una batalla donde yo no esperaba el cantazo que vino. Tantas cosas. A ver, ma vez. Y si uno no está preparado. Pero gracias a mis hermanos, a todos los hermanos. Aquí en la iglesia. Que los tiempos buenos yo los aproveché. Porque por eso digo que estoy aquí. Por la misericordia de Dios. Porque Él me amó a mí primero. Aleluya. Yo pensaba, decía, antes le he ido a pensar. Cuando yo dije, yo le dije a ella, no me quiero poner esto. Porque me siento mucha calor. Pero yo le dije, ay, me voy con lo mejor. Ya me lo vamos a poner. Porque es que estoy en mi propio. Dios me ama. Y la gracia. Porque quien le dijo, quería que me viniera. Quizá tú sabes, con la cabeza. Yo lo voy con la cabeza en alto. Dios quiere servir. Es un Dios grande. Y Él anda. Él anda. Y Dios se le ha hablado a mi vida. Y en esta noche, voy a poner conforme a lo que Dios ha puesto en mi vida. Conforme. Esta mañana, cuatro de la mañana, me levanté y dice, Señor. Todo lo que me ha pasado. La lucha. La cárne. Pero aquí estoy en tu presencia. Ayúdame. Porque es que sin Él, nada podréis hacer. Nada. Nada. Con la ayuda de Él, lo poco que yo pueda traer. Es porque Él me ha ayudado. Porque si Él no me da, yo me quedo estoqueado. Estoqueado. Antes en el mundo, me quedaba estoqueado con lo del enemigo. Pero ahora, con lo de Dios, no me quedo estoqueado. Sigo para adelante. Porque lo de Dios, aunque sea mi vida. Ay, papá. Es que lo, es que lo, 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 como dice la palabra, dice que lo débil de Dios viene siendo fuerte. O lo débil mío, Dios lo convierte en poder. Él lo convierte. Él usa lo débil tuyo, lo pone fuerte. Cuando tú crees que ya no puede más, Dios viene y te muestra. Ahora es que voy yo. Ahora es que voy yo. Ahora es que voy yo. Cuando ya tú sientes que tu cuerpo, que tu alma, que tu espíritu, que tu carne, te dice a mí, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Si yo estoy llorando. No estoy buscando. Pero viene Dios y te muestra. Date quieto. Date quieto. Espera en mí. Eso es lo que quiere Él. Que tú corras. No corras. Date quieto. Date quieto en su presencia. Y deja que Él lo haga. Este perdido oculto no importa. Aunque te se espere. Yo sé que yo llegaré. Dios conoce el asunto. Y hay hermanos que estamos hablando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estoy contento de ser que mi Dios es vivo y reina. Porque es una victoria para mí mismo. Cuando a mí le han venido los ataques, el que no me conoce y el que me conoce, ¿sabe? Que lo mío era correr. Correr. Porque es que es más fácil correr. Es más fácil que más dejar y correr. Dejar, dejar, correr. Pero eso no es lo que hacen verdaderamente los hombres de Dios. No se puede correr. Amén. Podrás correr. Como corría yo antes. Pero me di de cuenta. No te puede esconder. No. Porque de Dios no se esconde. Eso. Te meterás de bajo una piedra. Ahí está Dios. Ajá. Será lo que pase. Dios está en el asunto. Así te venga donde sea. Ahí está Dios. Si te mete la banda, ahí está Dios. Si te venga a donde sea, le quiero decir. A donde sea. A donde sea. Yo le he pumbado con mi vida. Yo he estado en la banda. Él está Dios. Si usa arme, algo. Él me dice. Tú eres cristiano. Yo no, no. Yo era de eso. Yo me aparté. Yo dije a Dios. Yo soy un drogarito. Yo no quiero saber más. Yo no puedo. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Pero sí. Cuando verdaderamente. Yo aprendí. Yo aprendí. Un sello. Dos y dos. ¿Cuánto han sido sello? Hay que lindo. Estar sellado. Sellado. Porque ya por expropiedad. Y de culto. Gloria a Dios. Tú me perteneces al Cristo de la gloria. Algunos días. El cruz del calendario. Esa está vacía. El Dios de nosotros. Ya venció la cruz del calendario. Venció la muerte. Venció el diablo. Por Dios la llame. Y nos da la victoria a nosotros. Eso. Eso explica todo eso. Yo no entiendo mucho. Pero sé que explícale que somos libres. En Cristo Jesús. Ya estamos sentados. Nadie está ahí. Está ahí. Los bienes en tu mente. Están sentados en paz. Gloria a Dios. Vamos a estar de bien. Perdona. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar. Capítulo. Juan. Capítulo 14. De Juan. Versículo 27. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma te adora a Jesús. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Bendito. Aleluya. Mi alma te adora a Jesús. Perdóname la faltita. Pero para adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De Dios también. Gloria a Dios. Todavía es muy bendito. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Lo tema. Juan. Capítulo 14. Versículo 27. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado Dios. Venga me dice. Amén. 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 En nombre de Jesús. Amén. Señor Jesucristo. La paso dejo. Mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Gloria a Dios. Amén. Hasta allá. Vamos a. Padre. En este momento. Te doy gracias. Te doy gracias. Por los hermanos. Que están aquí. De corazón. Gracias. Porque en este lugar. En este momento. Se ha vuelto casa de Dios. Y vuelto a crecer. Aquí estamos. Y venimos con nuestros corazones. Abiertos. Para adorar. Y glorificar. Aquí el grande eres tú. El que hace. Eres tú. Eres tú. Jesús el que manda. En nuestro corazón. En esta noche. Pongo tu palabra. Úsame para tu gloria. Usa mis labios. En tu Espíritu Santo. Me ayude. A poder explicar. Lo que sé. Y lo que quiero decir. Padre. A través de ti. Señor. En esta noche. Para nuestra bendición. De nuestro Espíritu. Para que tú nos ayude a entender. Y comprender tu palabra. Porque tu palabra. No vuelve para atrás. Gracias. Señor. Hace lo que tú la enviaste. Y en esta noche. Damos gracias. Por este precioso momento. En Jesus name. Thank you Father. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Se puede decir? Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dicho sea el nombre de Dios. Porque hermano. Si no hubiera sido por el Señor. Verdaderamente. Yo no. Aleluya. Se me sale el ánimo de alegría. Aleluya. Amén. Porque verdaderamente. Si. Yo digo. Wow. Si lo poco que yo he echado. Digo yo. Porque. Me imagino. Los que han luchado más que yo. Los contentos. Que deben sentirse. Hasta la presencia de Dios. Todo el esfuerzo que yo hace. Gloria a Dios. Lo mío no ha sido. Para mí no es tanto. Para Dios. Es mucho. Porque lo poco. Lo poco fui. Él sabe. Lo poco fui fiel. Lo mucho. Lo mucho. Él me encontró. Amén. Y a muchos. A los hermanos. Amén. Pero para mí una grandeza. Gracias a mi esposa. Está a mi lado. Y todo. Hay tantas cosas. Te puedo decir. Pero en este momento. Quiero. Pues. Estar. En ese texto. Que había leído. Porque siento una alegría. Alabado Dios. Gloria a Dios. No sé. Alabado sea Dios. Es que algo grande. Cuando realmente. Tomamos lo de Dios en serio. Aún cuando cometemos nuestro dolor. Nuestras faltas. Dios siempre está con nosotros. Eso es lo más. Amén. 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 El que te abandone. El que te abandone. Pero Dios nunca te abandone. Siempre está ahí. Y lo más lindo. Y sé que me han llamado. Y pasaron cosas. Pero. Yo sé que la iglesia estaba orando. Nunca en mi corazón pensé que nadie estaba orando por mí. Sino que. Sabía. Que el que tenía que estar. Estaba. Amén. Dándome las fuerzas. Y a mi esposa. Y todo lo que sucedió. Gloria a Dios. Pero. Mientras yo. Escudriñaba. Y le encontraba. Pues. En mi corazón. De hablar de esto. La paz os dejo. Mis pasos doy. Yo no la doy. Como el mundo la da. Yo decía. Verdaderamente. Que en el Señor. Uno verdaderamente. Necesita esa paz. Porque yo he notado. Que cuando uno no tiene esa paz de Dios. De Dios. Porque está la paz. Que está hablando aquí. Que entiendo yo. La del mundo. Amén. Cuando yo estaba en el mundo. La paz que yo tenía allá. Era la paz. De estar. Embragado. Como sea. Donde yo usaba. Para no hablar mucho. A lo que yo usaba. Y que usaba hacia mi cuerpo. Hacía daños a mi cuerpo. Me llevaba a otro nivel. El cual. Esa era la paz. Porque. Por un lado. Yo la estaba viendo. A los problemas. Viendo. A la verdad. Yo conocía la verdad. Pero no quería enfrentarla. Tantas situaciones. Pero gracias. A un Dios tan grande y poderoso. Que tuvo misericordia. Y me permitió en su gracia. En su amor. Sabía que ya yo iba a volver. Él ya lo sabe. Él lo sabía desde el principio. Desde antes. Desde que yo saliera dentro de mi madre. Ya yo sé. Que yo era escogido. Amén. Yo no entendía. Quizás han llamado. Tantos propósitos. Pero ahora sé. Y a través de estas pruebas. Que ha pasado. Porque ha pasado mucho. Pero como esta. Él me dio de cuenta. Verdaderamente. Que Dios tiene algo para mi hogar. Para nosotros. No para nosotros. Porque somos uno en el Señor. Dios está resolviendo nuestros problemas. Gracias a Dios. Pronto estaremos. Pues. Gracias a Dios. Tomando. Tento. Tento. Pronto pues. Se están resolviendo los problemas. Hay poco a poco. Estoy contento por eso. Porque hemos estado orando. Y Dios es la verdad. Gloria a Dios. Está haciendo. Gloria a Dios. Contestando. Ayudándome en eso también. Pasan cosas buenas. Pasan cosas malas. Pero Dios está en el asunto. Gloria a Dios. Y eso es lo que me gusta de Dios. Porque los hombres se cansan. Y se van. Y no. Pero Dios sigue. En el fiel mente. Porque a Él es fiel hasta la muerte. Él lo caiga. Él lo dijo. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero cuando tú pones toda tu confianza en Dios. En su palabra. En su palabra. Él no falla. Él no falla. Pero Jesús tiene que aprender. Que lo que Él me está enseñando a mí. Es estar yendo a esperar en Él. Confiar en Él. Esa paz que Él me prometió. Es la que Él quiere que siempre nosotros todos. Los creyentes. Los que han sido sellados. Los que han conocido a Cristo. Mantengan esa paz. Porque el enemigo. El ladrón. Como dice. En el libro de Juan 10. No, los romanos 10. Habla de que el ladrón vino a matar, a adoptar. Y a robar. Pues ese era el que me hizo robar. Todo lo que me robó. Y Dios me está dando cosas para atrás. Pero lo más importante no es tanto lo material. El teléfono que sea. Lo más importante me he dado cuenta. Que es esa paz. Porque todo se acaba. Todo se va. Pero la paz de Dios permanece hasta lo último. Eso es lo más lindo. Y cuando tiene esa paz. Uno puede pensar mejor. En un momento me sentí. Señor, ¿qué es esto? Siento que la paz se me está yendo. Porque qué terrible es perder la paz de Dios. El que no la ha tenido no sabe la diferencia. Pero el que la ha tenido sabe la diferencia. El que conoce de lo que estoy hablando. Ya sabe de lo que estoy hablando. Porque dentro de ti yo gimea. Y decía, ¿dónde está esa paz? La paz está aquí dentro de nosotros. En el momento que sentamos y buscamos a Dios. Pero hay momentos que aquel, el ladrón, quiere robarnos. Esa paz. Quiere hacernos creer. Es una mentira. La paz estaba todo el tiempo. Es que él quería hacerme creer. Que ya todo está derogado. Tanto por antes. Ahora tiene problemas. Aquí allá, aún con mi esposa. Una lucha, batallando. Pero lo mantenimos ahí. Ella ayudó. Yo hice duda. Pero la paz se mantuvo. Yo pude sentir que mi paz no se... ¿Sabes? El que estaba ahí es que por poco. Él me engaña. Y me hace creer que no estaba. Pero sí estaba. Porque cuando está león. Su palabra dentro de ti. La paz se amanece. Todo el tiempo. Imagina que es dejarla salir de ti. Y voy a dejar que controle tu mente. Y el enemigo me decía. Cuando me fui al pueblo. En medio de esa tumbación. Teníamos que ir al norte. Y me decía. Mira amor. Ahí está aquello. Tú lo sabes. Aquello. Mira que tiene un par de pesitos encima. Y yo decía. Le habré hasta propensar con un amigo. En medio de esa tormenta. Manteniendo la paz. Pidiéndole al Señor. Que me dé fuerza. Pude experimentar. Que verdaderamente. Que Dios. Está más conmigo. Que me cuide. Que está dispuesto. Sabe que. Cuando uno es sincero con Dios. Él está dispuesto. A seguir bendiciéndote. Porque las pruebas vienen. Para amadurar. Vienen para. Tú sabes. Hay pruebas que vienen. Que la buscan. Hay pruebas que la buscan. Hay problemas. Que nosotros mismos. La buscan. Yo he notado eso. Hay de otras cosas. Que uno hace. Comete errores. Por la muerte humana. Y aún en eso. Yo he visto. Que Dios. Está dispuesto a bendecir. Aún cuando tú cometes errores. Dios. Está dispuesto a bendecir. Porque le ama. Mientras tú. Pongas esa carga. Sobre él. Y trae a él. Pero hay cosas. Que tenemos que resolver. Y todo. Pero. Esa paz. Que habla Dios. La del mundo. No es lo mismo. Esta paz. Te mantiene firme. Buscando de Dios. Y. Y puedes pensar. Y el Espíritu te dirige. Es algo tan tremendo. No hay muchas palabras. Que voy a explicar. Pero. Ese Espíritu Santo. Que está dentro de nosotros. Nos ayuda. A vencer. Y a veces. Lo más lindo es. A tomar decisiones. Que. A veces no sabemos. Qué hacer. Pero. Si estamos en esa paz. Él te dirige. Y toma decisiones. Te ayuda. Porque pude ver. Yo no sabía. Qué hacer. A mí. Yo me vi. En momentos difíciles. Sin embargo. Vi la mano de Dios. Aquí estoy. Estoy contento. No quiero explicar. Todo lo que va a ser. Porque. Porque lo más lindo. Es que estoy aquí. Amén. Amén. Y los que no pudieron llegar. Tenían su problema. Su batalla. Pero yo llegué. Chaquetado. Lindo. Para hacer lo que me van a hacer. Y yo sé. Que la de Dios. Él está viento. Que aunque pase lo que pasea. Aquí estoy contento. En mi cabeza. Amén. Reconociendo. Y diciendo. Lo que yo sentí en mi corazón. Es el texto. Sobre la paz de Dios. Y entonces. La del mundo. Pues sabemos que es una paz. Que se acaba. Que cuando tú terminas. Todo se va. No hay. Y tú sigues la misma. En la misma. Y hasta peor. Amén. Pero en la paz de Dios. Fluye. Y yo buscaba. Y yo buscaba. Y decía. Pues la paz viene. El que viene. Yo decía. Pero no todo el mundo. Tiene paz. Como es tu señor. Y el que. La paz es un fruto. Del espíritu. Bendito Dios. Amén. Y el que tiene el espíritu. De Dios. Tiene los frutos. Del espíritu. Bendito Dios. Y si tú tienes. Y yo decía. Pues si yo tengo. Después tengo que tener paz. Amén. Eso tienes que tener paz. Y si no la tienes. Tienes que reclamar. Porque ya tú. Ya tú la tienes. Amén. Porque si tú tienes el espíritu. Dios. Tú tienes todo. Lo que eso es. Tuyo. Jesús ya lo reclamó. Para nosotros. Amén. Amén. Y es un fruto. Yo lo quiero buscar. En Gálatas 5.22. Rápido. Habla de los frutos. Lo va a hablar. Es sobre los frutos del espíritu. Gloria a Dios. Aquí rápidamente lo voy a buscar. Gloria a Dios. Más. El fruto del espíritu. Es amor. Gozo. Paz. Paciencia. Vigilidad. Bondad. Y fe. Amén. Gálatas 5.22. Gloria a Dios. Y eso son cosas que eso lo tenemos nosotros. Cuando tú tienes la paz. Todo lo demás viene con eso. Viene. Porque si tú tienes la paz. El fruto del espíritu. Tú tienes que pedirle a Dios. Pues que tú puedas manifestarle esos frutos en ti. Sobre el amor. La paz. El gozo. La verdad. Y la fe. Para que podamos vencer en este mundo. En estas batallas que estamos teniendo. El pueblo de Dios. Gloria a Dios. Entonces pues. Volviendo acá a Juan. 14. A Juan capítulo 14. 27. Soy. Y. No se turbe vuestro corazón. Ni tengas miedo. Yo lo quiero decir. Yo no sé cuánto han sentido miedo. Yo he sentido miedo. Yo he visto que el miedo. Te pueden robar bendiciones. El miedo de poder seguir hacia adelante. A mí me llevó esos miedos. Por eso yo quedé detenido muchos años atrás. Pero gracias a Dios. Que me está ayudando a vencer esto. A lanzarme por fe. Creyendo a Dios. Y con la ayuda de mis hermanos. Las naciones. Porque solo sé que. Por eso es que Dios tiene. A un cuerpo. A Jesucristo. A la iglesia. Que es el cuerpo. Para que podamos estar unidos. Y eso nos da mal. De venir a la iglesia. Estar aquí. Significa mucho. El que nos diga. Del punto de que yo lo veo. De que. Si hay momentos que pasa algo. Pero cuando si tú llegas. Y llegas con tu mente. Tu corazón. Reconociendo. Que el que te llamó. El que te trajo. Pues el sustento. Que te llamó. Para mí. ¿No? 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 Que verdaderamente. El temor. Es otro instrumento. Que quiere usar el enemigo. Para que apagarte. Para robarte. Eh. La seguridad. Y quiere robarte aún. La seguridad. De que somos creyentes. De que estamos haciendo bien. Aún estando haciendo bien. Todo bien. Él te quiere meter mentira por otro lado. Porque eres el padre de mentiras. Lo eres mentir. De que tú no estás bien. De que tú no sirves para esto. De que no eres suficiente. De que esto está así. Quieres que tú. Pero Dios. Fue el que te llamó. Y Dios fue el que te va a sustenerte. Y lo que eres. La obra que él comenzó. Él la terminará. Dice la verdad. Y yo lo creo. Porque yo lo veo en mi vida. Amén. De los 16 años. El Señor me está llamando. Como dice. Digo así. Porque mami me dio. Dios te está llamando. Y yo no quería. Yo quería. Pero la lucha de la carne. No quería. Pero veo. Que si servirle a Dios es bueno. Hay responsabilidad. Sí. Hay uno. Uno tiene que ser. Su parte también. Porque aquí. Pero la parte más grande. Ya la hizo Jesucristo. Amén. Que él le ha de servir. Le ha de ser de pie. El creer en él. De todo corazón. Creer en él. Y él depositará en ti. Todo lo que tú necesitas. Aunque como dije. Ya está depositado el pie. A la vez que tú lo aceptas. Ya lo reconoces. Está en nosotros. Ahora yo entiendo. Que cuando yo necesito fe. Jalo de adentro. Fé. Jalo de adentro. Amor. Jalo. Amor. Saca el amor de adentro. De adentro. De adentro. Cuando necesito sabiduría. Sácalo de adentro. Sácalo de adentro. Está ahí ya. Está plantado. Con forma lo que se va. Está ahí en nosotros. Lo que pasa es que. Muchos. Bueno. No lo hemos. We haven't discovered it yet. No lo hemos. Escudriñado. Lo profundo. Lo grande. Lo ancho. Que es este evangelio. Aleluya. No lo hemos entendido. Y muchos lo han entendido. Pero tú sabes. Gloria a Dios. Yo estoy entendiendo más. Hoy gracias a Dios. Gloria a Dios. Y eso es la paz. Y ese. Si no es la paz. Es el temor. Te quiere poner. Para que no hagas cosas. O desconfíen. Confíen. Porque es lo que quiere. Que tú pierdes. La confianza en Dios. Amén. Pero. Si tú permaneces. En su palabra. Y. Obedeces. Su palabra. Vamos. Mira. A veces. Mira. Yo he notado. Uno viene. Es que. Es que. Es que. Es que. Es que. Es que. Quiere. Que uno venga al Señor. Ahora yo me cuenta. Mira. Es mejor que venga al Señor. Mirado. Como sea. Ven como tú eres. Porque Dios. Es especialista. En enderezando. Y reglando. Amén. Porque su palabra. No hay nada. Que se ocurre. Amén. Cuando él. Por eso. Que se llama. El alfarero. Amén. Por eso. Él entiendo. Que si. Él sabe moldearte. Y aun cuando. Tú. No te entiendes. Mira. Él te entiende. Él te. Pero. Le doy gracias a Dios. Que. Tenemos que aprender. A mantener. Esa paz. Para que no perdamos. El temor. De ser la voluntad de Dios. Que aunque le digo. Quiero poner el temor. Para que uno. No eche para adelante. Porque. Es lo que quiere. Es lo que quiere sentirnos. Aplastarnos cada vez. Sentir que. Sabe. Aplastarnos. Para que no echemos para adelante. Amén. Pero. Gracias a Dios Cristo. Que nos da la victoria. Y por eso. Que en esta noche. Yo quise. Decir esto. Y traje muchos textos. Más. Que hay uno ahí. Que me gusta. Lo voy a decir. Y es este. Filipense. Cuatro. Siete. Lo voy a buscar. Ya mismo termino. Gloria a Dios. Filipense. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Como dice. Hermano. Así que se pule. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Gloria a Dios. Filipense. Cuatro. Siete. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. En vuestros corazones. En vuestros pensamientos. En Cristo Jesús. Amén. Grande. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo tendría que poner a Tony. O para no que explique. Esos son grandes. A mí escucha. Perdón. Perdón. Acá abajo dice. Y el nueve dice. Cuatro. Nueve. Lo que. Lo que aprendiste. Recibiste. Oíste. Y viste. En mí. Esto haré. Así. Ah. Así. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. 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 Ya Tony. Me. 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 Vamos. Juan. 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 Capítulo 20 de Juan. Aleluya. Capítulo 20 de Juan. Gloria a Dios. La bebé. Capítulo 20. Y versículo. Versículo aquí. 21. Entonces Jesús le dijo. Otra vez. Paz a vosotros. Como me envió el Padre. Así también yo los envío. Aleluya. Paz es tan importante. Y más abajo le dijo a Tomás. Paz. Y si yo diciendo paz. Y si busco en todo el mundo. Tengo un montón de de la vida. Háblale paz. Que no hay un montón de de la vida. Dice hermano. Esa paz si tú la mantienes. Puedes estar para adelante. Esa paz te ayudará a vencer cuanto mudo venga. Porque que mucho terreno pierde uno cuando no tiene esa paz de Dios. Mucho terreno. Mucho terreno. Pero cuando tú te quedas firme y que la palabra del salmo te habla. Gloria a Dios. Los salmos hablan de la paz. Y te mantienen en ese terreno. Tranquilo. Esperando en Dios. Dios te da una victoria grande. Gloria a Dios. Y la que me está dando a mí. Y sé que va a ser más grande. Esto es el comienzo. Gloria a Dios. Pero verdaderamente que Dios es grande. Y hay que mantener esa paz en nuestro corazón. ¿Cuántos quieren esa paz? Amén. ¿Cuántos la tienen? Amén. 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 El Santo de Israel El que es, el que era Y el que ha de venir El que ha resucitado El Santo de Israel La rosa de Saró Jesús de Nazaret ¡Gloria a Dios! ¡Alábale!